La paridad de género no se respeta en el Consejo Cantonal de la Concordia. El alcalde y el vicealcalde son hombres. Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, es obligatorio garantizar el principio de paridad en los consejos cantonales y provinciales. Así que un grupo de mujeres solicitó una acción de protección para exigir el cumplimiento de la ley. Lamentablemente hemos estado acostumbrados a que únicamente las cabezas visibles en el tema político sean hombres y nos han hecho a un lado a las mujeres, relegándonos de ese espacio. Recordemos, por ejemplo, que aquí en Santo Domingo de Los Áchilas más de la mitad de la población somos mujeres, entonces es necesaria una visión femenina en el hecho de hacer política pública. Cinco hombres y una mujer forman el Consejo Edilicio de la Concordia. Silvana Lara es la única mujer. Fue reelecta y aseguró que se vulneraron sus derechos, pues pese a la normativa se eligió como vicealcalde a un hombre, lo que ella calificó como práctica machista. Y mucho más difícil que se respete el espacio cuando uno no viene del partido del gobernante, que es el caso que tengo yo. En mi caso vengo minoría de género y minoría política. Nunca una mujer, a pesar de que el derecho le asista, podría ser electa como vicealcaldesa. En la administración municipal anterior pasó lo mismo, pero ahora decidió reclamar sus derechos. El 15 de mayo del 2019, en lo cual hubieron cuatro votos a favor, uno en contra de quien les habla y uno en blanco del concejal Óscar Vélez. Cristóbal Tenorio, delegado provincial de la Defensoría del Pueblo, reconoció la vulneración de los derechos, indicó que dialogará con David Álava, alcalde de la Concordia, para adoptar las acciones necesarias que permitan cumplir con la ley. Y hemos dialogado, y él ha manifestado que está de acuerdo, está consciente que la norma existe y la va a cumplir, pero que necesita unos días más para llegar a algunos conversatorios, inclusive con la concejal Silvana Lara. No sé el tipo de acuerdos que puedan llegar, pero ese no es nuestro afán de esperar el resultado de ese. El incumplimiento del derecho a la paridad ocurre en la Concordia y en otros 103 cantones de todo el país, de los 323 municipios que tiene Ecuador, según la Defensoría del Pueblo.